¿Cuál es su opinión respecto a la presencia de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en el campamento de las FARC que fue atacado por el ejército colombiano el pasado 1 de marzo en territorio ecuatoriano? me gustaría conocer sus puntos de vista al respecto ya sea que dejen su comentario o respondan a este video